Bueno, así de fácil es cambiar el fondo de pantalla en ambos monitores, realmente nada de otro mundo. Muy buenos días tardes o noche gente de YouTube, en esta ocasión les vengo a enseñar a cómo colocar dos fondos de pantallas diferentes en Windows 10 de la manera más rápida y sencilla. Si se pregunta para qué funciona esto, simplemente funciona por si tenemos más de un monitor y queremos fondos diferentes. Una vez dicho esto, podemos empezar. Lo que haremos será dar un clic derecho en la pantalla, por si no saben les dejaré un ejemplo. Bueno, presionamos el clic derecho y luego vamos a dirigirnos en donde dice personalizar, presionamos y automáticamente nos abriría esta ventana. En este lugar podemos cambiar el fondo de pantalla, en este caso hay que examinar y elegir el fondo de pantalla que queremos. En mi caso yo ya he elegido este. Entonces voy a seleccionar y ya automáticamente ya cambiaría el fondo de pantalla, pero todavía sigue cambiando en ambos monitores. Aunque aquí no se vea, tengo un monitor conectado a esta computadora. Pero no es nada de otro mundo, en el mismo lugar donde acabamos de cambiar, solo hay que dar un clic derecho en el fondo de pantalla que queremos. Y como pueden ver aquí dice para cambiar el fondo de pantalla en el monitor 1 o en el monitor 2. Ahora para la prueba voy a cortar un rato el video y intentaré grabar en ambos monitores para que se entienda mejor. Entonces volvemos enseguida. Bueno, ha pasado unos segundos y pude volver a establecer el mismo fondo de pantalla para poder mostrar. Como pueden ver el que está a la derecha es la notebook, es el monitor 1 y el que está al lado es el monitor 2, que sería la pantalla. Bueno, como mencioné lo que vamos a hacer es dar un clic derecho al fondo de pantalla que queremos y elegimos el monitor. Ahora como pueden ver, en este caso ambos ya tienen fondo de pantalla diferente. Así de fácil es cambiar. Si queremos volver a cambiar elegimos nuevamente un fondo de pantalla y seleccionamos el monitor que queremos. En este caso este es el monitor 1, el de la derecha, y el de la izquierda es el monitor 2. Es fácil saber ya que al seleccionar un monitor, ya sea el 1 o el 2, y el que cambie el fondo de pantalla, entonces ya se te está avisando cuál es el fondo de pantalla, o sea el número del monitor. Bueno, así de fácil es cambiar el fondo de pantalla en ambos monitores. Realmente nada de otro mundo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, si te sirvió, dale like y suscríbete para más contenido. Cualquier consulta o si no entendieron algo me pueden escribir acá en los comentarios. Como también así si conocen alguna otra configuración para la notebook o computadora que quieren que traiga para el canal. Abajo encontrarán mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Estoy más activo en Facebook. Por si quieren pasar a dialogar un poco o si tienen algún problema me pueden avisar ahí y puede ser que los ayude. Bueno, eso fue todo. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!